¡Hola! No, me saqué el culor porque me dijiste una cosa que me puso nerviosa y tenía que contestar. Ah, ¿fue por nervios? Y ahora me di cuenta que estoy como muy ecotada. No estaba preparada. ¿Viste que uno no tiene preparada la remoledad abajo del inverno? Claro, el calor fue nervioso. O sea, no fue un calor climático. No, no, no. De que me dijiste ya que tenía que contar una anécdota o algo así, ya me empecé a poner nerviosa. Bueno, ¿podés no contar? Ya acá me hicieron hacer un TikTok en la puerta de que cosas preferidas. La caradura de Sophie que no tiene ningún problema en interceptarte y sacarte una anécdota. ¿Qué te preguntó? Me preguntó canción preferida, video de YouTube preferido y tip de belleza. Que igual, bueno, eso, es muy difícil a no elegir esas cosas. Hay que tener algún tip como para empezar. No digas la respuesta y la encuentran en el TikTok de Gelatina. Sí, está. Que es Gelatina en TikTok. ¿Usas TikTok? Sí. ¿Subís cosas? Sí. No, subo más de lo que miro incluso. ¿En serio? Sí. ¿Mirá? Raro, ¿no? Sí, rarísimo. Como Ivana. Yo también. Porque no me gusta mirar. No, aparte, o sea, es muy adictivo. Claro. ¿Y tenés una relación sana, no tóxica, con el celular y las redes? No, no. Mal, mal. Re tóxico. Para atrás, para atrás. Últimamente, estas últimas dos semanas, peor que nunca. No quiero ni mirar cuánto estuve porque es un horror. ¿Cuánto te tira en general de promedio? No, venía bien para mi gusto, que era cuatro horas, cuatro horas y media. Bien. Eso, si puedo mantener eso, me siento como estable. Y ahora debo estar en seis y media, siete. Tranqui. Yo creo que es un promedio. Una semana sin mirar el celu es eso para mí. Claro. Una semana desconectada. ¿Cuánto ustedes? Yo tengo ocho y pico. Yo debería fijarme, pero la última vez que me fijaran... Ocho y pico desde hace años, ¿eh? Seis cuarenta y cinco, me parece. Uy, qué envidia. Pero no me parece tan grave, ¿eh? Ah, sí, recapo yo. Tiempo en pantalla. Cuatro, dieciocho. Yo cuatro, seis. Pero eso hoy, chicos, con el día empezado. Todavía faltan seis más. Eso con el día empezado, hermanos. Pero no es promedio diario. Promedio diario. Promedio diario, me dice. Esta semana cinco, treinta y cinco, estoy muy abajo. Promedio diario. Voy a usar más el celular. ¿Dónde lo miro ahora? Ah, ¿por qué hubo feriados estoy tan abajo? Tiempo en pantalla, tiene que decir. ¿Por qué hubo feriados bajó el promedio? Yo feriados lo uso más, me parece. No me parece tan terrible, no me parece tan terrible. ¿Cuatro horas seis vos, Pedro? Sí. Bien, yo cuatro horas. Yo no paso tanto tiempo, ¿eh? Yo cuatro horas cincuenta y seis, me dice ahora. Bien. Muy bien. Somos re caros. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Mirámos un rato el celu. Ahora se actualizó y dice cinco horas. La primera conclusión de esta charla es que estamos muy bien. Más o menos. A mí me gustaría estar un poquito menos. Te quería... También me parece injusto que te cuente las cosas cuando uno toma una clase. Claro. Anda a explicarle, claro. Claro. No, estoy leyendo. No es así. Estoy leyendo una nota interesantísima. Es una nota de revista Amfibia, ¿verdad? Claro. Vamos a diferenciar. No estoy viendo el Instagram. Igual después te desagregas TikTok, Whatsapp, explorador. Ahí como que podés decir, ah, no, bueno, pará, son cinco horas, pero tres fueron en Amfibia. Sí. Como para reconfortarte. ¿Qué sentís que dejás de hacer por usar el teléfono? Primero mirar para adelante. Como siento que no tengo ya contacto con la naturaleza ni con nada. Como que, bueno, muchas veces casi me muero, no sé, me atropello un auto, esas cosas. Después, sí, no contemplo, ¿no? La calle, los edificios, la gente. Las miradas, los ojos. Los ojos de los otros. Sí. Yo tengo auto hace bastantes años, entonces no viajo mucho en transporte público. Me acuerdo que en el transporte público uno miraba, ¿no? Al otro. Ahora no debe suceder. Y debe pasar muchísimo de lo que pasaba antes, seguro. Es verdad eso, ¿eh? Antes de repente te podías mirar con alguien. Claro, podía haber una cosa. Y hablar, por ejemplo. Y ahora ni en pedo te mirás con alguien. Y es difícil, es difícil. Pero bueno, hay aplicaciones que te dicen que compartiste, ponele un momento. Por ejemplo, otros grandes perjudicados, los artistas callejeros. Claro, también. En los semáforos, por ejemplo. O en el subte, por ejemplo, o en el tren, que se sube alguien a hacer algo y está todo el mundo así, muy bueno. Muy bueno. Terrible. Muy bueno como bailás. En verdad no había pensado en eso. Muy bueno como bailás, pero no te estoy mirando para nada. Oime, ya que hablamos de artistas, hablemos un poco de lo que estás haciendo, de una casa llena de agua, los sábados a las 8 de la noche en Dumont 4040. Sí. Yo fui a ver el estreno, no sé si es la misma obra. Sí. Si están haciendo lo mismo. Sí. Pero cambiaron de sala. Sí. Perfecto. Aunque no lo puedas creer, es la misma obra. Viste que claro, capaz para vos es como no podés creer que yo esté haciendo exactamente lo mismo. La repetición, eso es el teatro, digo. ¿Cómo te llevas con eso? Y no, a mí me cuesta, pero en este caso la hice siempre, una vez por semana, dos, al principio eran tres, pero siempre como con esa frecuencia para mí es ideal, dos veces por semana. Bien, no te llega a quemar. No. Pero están esas obras que son de miércoles a domingo y viernes y sábado dos funciones. Eso no sé cómo se sostiene. Pero este es un unipersonal, o sea, recaería todo en vos si fuera así cinco funciones por semana. Sí, pero igual va más allá de eso. Es lo del día de la marmota, ¿no? Claro. Como decir exactamente lo mismo. A mí me resulta pesadillesco eso de hacer de miércoles a domingo dos veces por semana lo mismo. Sobre todo, bueno, encima en el teatro comercial en general los textos que dicen es que son maravillosos. Como encima de que digo, está pelotudo. Todos los días decís pelotudo. Y ahora me venís a ver con todo esto. Por favor. Pero, y bueno, no me pasa eso, por supuesto, con la obra de Tamara, que es un placer volver a decirla. Y no, y está siempre, es el desafío de que esté vivo, de que lo decís de nuevo y que suceda. Y eso es divertido de hacer. Nosotros hoy hablábamos que en este trabajo a veces venís medio de mal humor y luego de estas dos horas como que, medio que por lo performático de estar al aire y por una especie de trance, por lo general te vas mejor. Sí. ¿Te pasa con el teatro eso o no? Sí, re. Sí, la verdad que sí. Me pasa en el humor, me pasa en el sueño, en si estoy enferma incluso. ¿Vas igual? Y si no queda otra. Claro. Sí, sí. Chicos, Violeta está enferma, se suspende la función. No, no. Excepto que esté internada. Claro. Que una vez me pasó. Y ahí sí se suspende. Y ahí me tuvieron que reemplazar, sí. Por suerte ya me venían como empezando a reemplazar, o sea, tenía un reemplazo porque yo estaba embarazada. Claro. Y me intoxiqué con monóxido de carbono, trabajando. No. ¿Solo vos o muchos? Muchos, pero yo encima estaba embarazada. No. Entonces terminé internada, bueno, ahí sí me... Pero creo que fue la única vez que suspendí una función. Después siempre se va a trabajar enfermo, que incluso en la época de COVID yo pensaba, qué loco, que ponele, yo hacía una obra con Vicuña, que nos teníamos que dar un beso en un momento, y mil veces los dos fuimos, tipo, así, y te lo dabas igual, como ahora igual para mí volvió de nuevo a ser así. Sí, obvio. Seguro. Estamos tomando mate nosotros acá. Pero de estar con otro que está con todas placas... Y después volvías a tu casa, además. Claro. Pero de tu vida estás hablando, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Pero yo creo que ahora ya volvió. O sea, en las novelas yo supongo que si uno está enfermo no importa. Va igual. Hay que hacerse igual. Sí, yo no recuerdo, ponele, que lo primero que hiciera cuando llegara a mi casa era lavarme las manos. No. 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 Ponele. Ese tipo de cosas. No, yo te preguntaba, porque viste que hay como un bucle temporal con la pandemia, que uno no termina de entender cuándo fue, cuándo se estrenó la obra. Se estrenó después de la pandemia, pero al toque. Tipo septiembre 2022, me parece. 21, tiene. 21, 21. Septiembre 2021. Bien, perfecto. No, por eso te preguntaba si están haciendo la misma obra que en el estreno, o si les vas encontrando, digamos... No, bueno, yo supongo que cambió un montón en un punto, pero el texto es el mismo, no cambié ninguna palabra, pero hay algo de mi actuación que seguro que cambió. Ok. O sea, yo me siento mucho más canchera haciéndola y siento que me sale mejor. Y aparte, la sala ahora, donde estamos ahí en Dumont 4040, es una sala más chica, estás mucho más cerca del público, y es una obra como que yo tenía muchas ganas de hacerla en un espacio así, porque la hicimos ahí en el Centro Cultural San Martín, que es donde la viste vos. Después la hicimos en el Metropolitan, como dos años, que es espectacular la sala, es divina. Pero no deja de ser, viste, una sala de teatro comercial donde hay una distancia. Y acá los tengo muy cerca, y es un unipersonal que sucede en la habitación de una bebé. Yo soy la niñera y le hablo a la bebé. Entonces hay algo de estar ahí, más cerquita, que le recontra suma la obra. ¿Te afecta a vos lo que pasa justamente en la sala? ¿Te determina a vos lo que estás haciendo arriba del escenario, digamos, con lo que está sucediendo abajo? ¿O no? ¿O te abstraes? No, no, no. Las dos cosas. O sea, sí, escucho todo y me doy cuenta de todo. También, por supuesto, si el público es más copado o es menos copado, pero trato de que eso no me... Y las risas y esas cosas, ¿no? Pero trato de no ser esclava de eso y de decir, no importa, porque a veces pasa, y sobre todo yo lo veo en compañeros, que si no se ríen empiezan como a exagerar o a apretar más y terminan haciendo medio cualquier cosa, todo. Entonces como decir, bueno, lo voy a hacer, o sea, voy a intentar conquistarlos, pero no desde un lugar, viste, que ya va a ser... Desesperada, claro. Claro. Entonces digo, bueno, se ríen menos, no pasa nada. Ok. Pero bueno, es todo un trabajo. Y después sí, escucho que se levantan. El otro día pasó que se levantó una persona encima al final, que es un momento medio emotivo, y escucho, escucho, tipo, toc, 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 toc. Y después de escuchar, no, toc, 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 toc. Y digo, ¿qué pasó? Qué raro, porque... Estuve a punto de mirar porque dije, algo pasó. Pero bueno, no, no miré porque también... ¿Pasó actuando? O sea, le cago la obra a la gente. Ah, claro. Pero después la productora me cuenta y me dice, no, no, ¿sabes lo que pasó? Ah, porque primero sonó un teléfono encima. Eso de ser insoportable. Eso pasa a todas las funciones. ¿Todas las funciones? Lo juro, es impresionante. No, no, me mato. ¿Vos ves si preocupes? Me mato. ¿Y hay mensaje antes de arrancar? Por favor, apagó. Todo, ahora es el momento de que mires tu celular y lo apagues o lo pongas en silencio. Sí. Nada. Siempre. A veces suena tres veces. O sea, que encima eso... No, a un hijo de puta. A que ya le sonó a uno. Mi público es un boludo eso entonces. Claro. Sí, tal cual. Es impresionante. No, el público en general, les juro, pasa siempre. Todas las obras que voy a ver, en un momento pasa. Y entonces me dice, bueno, primero suena un teléfono dice que una mina atiende la llamada, sale, encima estaba como bastante arriba, o sea, no es que estaba como cerquita de la puerta, y vuelve y le dice, me tengo que ir, le dice a la productora, pero tengo que avisar a mi marido que está ahí. No. Le dice, no, no, pará que faltan cinco minutos. Dice, es que se acaba de morir mi mamá. No. Bueno, va, ¿qué le iba a decir? No, no, la verdad que por ahora... Yo dije, no, estás bien, no. Mi mamá podía cancelar y regalarle las entradas a alguien también en el contexto. No, pero faltaban cinco minutos para que termine. Sí. No, no, ya sé, pero digo, si ya tu mamá estaba, viste, medio en una de esas, decís, che, chicos, tengo dos entradas, si alguien las quiere, les mando el QR. Cerca de la puerta. No, lo que habrá sentido la productora. No, no podés ahora. Bueno, está bien. Y sí, está bien, ¿qué va a ser? Hoy me vio la gente que no la vio, o que nos está mirando y que le genera curiosidad. ¿De qué va la obra? Es una chica que cuida a una nena que se llama Angie, que es una bebé. La bebé no está en el escenario. O sea, yo hago que hablo con una bebé. Y le voy contando de mi vida, ¿no? Porque aparte está situada en los 90, cosa que por varios motivos está situada en los 90, pero uno de los motivos, Tamara decía, hoy día una niña está todo el día mirando el celular, por supuesto. Entonces, como que ya no sé. No hay obra, no hay obra. No hay obra. O sea, lo más antiteatral que alguien mirando un celular. Y entonces, bueno, eso. Como no tengo celular, no tengo nada, le hablo, le cuento, le cuento de mi vida. Y en un momento, su familia, su papá y su mamá, empiezan a formar parte también de lo que es mi relato. Y yo empiezo a tener unas historias con ellos y suceden cosas. Y se va poniendo cada vez la obra un poquito más oscura. Y bueno, no voy a spoilear. Pero bueno, también suceden un montón de cosas que digo que está situada en los 90, porque quizás hoy día, no digo que no sucedan ni en pedo, suceden igual, pero mi personaje las contaría de otro modo, pondría, no sé, o se autojuzgaría, o lo que sea, que en ese momento no estaba visto de esa manera. Entonces, bueno, es más interesante también por eso, porque no hay una bajada moral desde lo discursivo, sino que, bueno, a ver qué te pasa a vos con todo eso que ya está contando. ¿Te da nostalgia esa época? ¿Los 90? Sí, los 90, los 90. Yo era muy chiquita. No, no, no me da nostalgia. ¿Vos sí? No, no, la verdad que no. En general nada me da nostalgia. La verdad que no. Sí hay algo, cuando fui a ver la obra, quizás no me da nostalgia la época, sino bueno, qué sé yo. Ser chico. Creo que era más feliz, ¿no? ¿Sí? Ay, yo no. ¿No? No, para nada. Yo en mi infancia, perdón, eh, creo. Sí. Tengo un mechón de pelo que me está molestando esta. Yo en mi infancia no la recuerdo bien. Yo sí. ¿No la recordás bien de que estaba borrosa o no la recordás buena? No, no la recuerdo buena. ¿No te gustó? No. No porque me haya pasado nada malo. Simplemente que sentía que no tenía herramientas, que todo me lo tenía como muy dramático, que odiaba ir al colegio. O sea, tener que ir a un lugar, no tener como la libertad de poder decidir, que eran mis papás como... O sea, yo quería salir a hacer cosas. Era, no sé, un gran plan irme a ir a comer a la casa de mi tía. No sé. Hagamos algo. Le decía, hagamos un restaurán, algo. No sé. No, no, y no. Y tiene que quedar en mi casa. No se me aburría. Y hoy como madre, es chiquita tu hija, ¿verdad? Pero ¿lo repensás eso? ¿Te cambia algo? Sí, sí. Lo repensé incluso cuando quedé embarazada. Dije, ay, qué difícil va a ser esto porque por eso mismo, como de nuevo vivir la escolaridad, el domingo a la noche, no hice la tarea, tengo que estudiar para el... Todo eso es como que es algo que ya... Yo me siento tan libre de haberlo pasado que a la hora de revivirlo... No lo pasaste, claro. ...es como una pesadilla. Yo le dije a Juan, yo me ocupo de los médicos, vos ocúpate por favor del colegio. Porque él sí recuerda su escolaridad. Mejor. Sí. Pero bueno, caberé por la división de tareas. ¿Qué es? Revisar el cuaderno, ir a las reuniones de padres, llevarla, que es ocupate del colegio. No, de hacer... Ocupate del colegio. Tengo que estudiar... Sí, sí. Lo que decís vos siempre, Pepe, es domingo a la noche el mapa físico-político de Oceanía. No, y no estudié, ¿dónde está? No tengo el apunte, no tengo el cuaderno. La calculadora científica. Vos ahí no. No, no, yo con eso me llego mal. Y que cómo le va a ir en la prueba, ya me angustia. O sea, los exámenes... Bueno, ¿cuántos años tiene falta todavía? Un montón. Pero después son 12 años de eso, es terrible. Pero ya ella no quiere ir al jardín. Y yo tengo que... No sé cómo explicarle. Claro. Y vos encima trabajaste desde muy niña. Sí. O sea, ya tenías como una cosa ahí medio... Eso también me pasaba. Yo ya sabía que en otro lugar era feliz. O sea, no entendía por qué tenía que pasar por todo eso. Ir a la clase de teatro para mí era una felicidad absoluta y tenía ese grupo también de pertenencia y todo. Y el colegio no era para mí un lugar agradable. ¿Pero no te quedaron amigos del colegio? No. Pero pará, a todo esto, quiero decir que todo era normal. Sí, sí, sí. No, no es que me hacían bullying. No solo odiabas la escuela. Ni nada raro. Ni que estaba sola. O sea, siempre tuve mis amiguitos, todo. Pero odiabas. Sí, ¿no te gustaba ir a la escuela? Sí, odiabas. No te gustaba ir a la escuela. O sea, aparte la claustrofobia que me daba estar tantas horas ahí adentro. Bueno, hay mucha gente que está comentando que fue a ver la obra, me llegó un mensaje por WhatsApp de mi tía Laura. ¿Tenés una tía Laura? Yo tengo una tía Laura, sí. ¿Tenés una tía Laura? No. ¿Vos tenés tía Laura? No. ¿Vos tenés tía Laura? Bien. Mi tía Laura me dice, la vi el sábado la obra. Ella es muy buena. Y me enfatiza mucho el muy. Cuando decimos... Estamos todos junios, todos los sábados de junio. Perfecto, más fácil, ahí está. En Dumont 4040, Santos Dumont 4040, las entradas se consiguen en alternativateatral.com. También quiero agregar que ahora el jueves reestrenamos Inferno, que es una obra de Rafael Esprejelburg. En el Teatro Astros estamos nada más que por junio. Hay como una promoción de entradas, o sea que están más baratas de lo normal, porque nos vamos, ya está, terminamos. Y es una obra que está buenísima. Los jueves a las 20.30. No se la pierdan, yo les diría que no se la pierdan. ¿Dónde, perdón? Teatro Astros. Teatro Astros. Pero más allá de que yo trabajo, para mí es algo que no hay algo así en este momento en la cartelera teatral. Pero Esprejelburg es un genio y está loco y siempre va a ser espectacular. No hace falta ni decirlo. O sea, viene que estás haciendo teatro. Sí. Bien. ¿Y estás haciendo algo más en términos laborales? Ahora voy a hacer una participación muy chiquita, pero divertida, por el personaje que me tocó en una serie que se va a rodar ahora. Bueno, no quiero decir el nombre, si somos cabuleros. Ok. Que es la del Turco. ¡Uh! ¡Epectacular! ¡Qué bueno! ¡Epectacular! ¿Y qué personaje se puede decir? Sí, Amir Ayoma. ¡Epectacular! Entonces, bueno, divertido. Y, pero, perá, ¿esa no se rodó todavía? No. Ah, yo pensé que ya se estaba por estrenar esa serie. No, 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 empieza ahora la filmación en, no sé, en unos días. Que el turco es... ¿Todo esto se puede decir o no? Sí. Es Baraglia. Es Baraglia salió en las noticias. Sí, creo que se puede. ¿Y ya viste la caracterización? Sí, increíble. No lo puedo creer. Es genial. Es Baraglia es el turco. Sí. ¿Viste que pensaba? Yo cuando me dijeron dije, no tiene tanta cara de turco como... No, impresionante lo que lograron. Sí, espectacular. O sea, es. Lo ves y te da impresión, ¿eh? ¡Qué bueno! ¿Cómo vas a hacer toda la prensa sin nombrarlo? ¿Estás pensando en eso? Se lo nombran. Es que es una de las pocos que no nombro. ¿En serio? Sí, odio el tema del jet y todo eso. Sí, eso es horroroso. Pero ese te quedó. Pero ese es como... Como persona criada en los 90, digamos. Ahí está el trauma. No le da la escuela. Tiene poco que ver con eso. Quiero... Te comento algo que te comentaba fuera del aire. Nosotros acá veníamos haciendo en las últimas semanas una suerte de sección donde la gente contaba mi hijo es un boludo y contaba boludeces que hacían sus hijos o una misma diciendo como hijo. Mi viejo es un boludo y mi jefe es un boludo. Sí. En tu caso, en algún momento, tu viejo fue tu jefe, ¿o no? Sí. ¿Podemos decir? Sí. ¿Recordás alguna? No. Mi hijo, en este caso mi hija... Mi papá es un boludo seguro. También para otra podría ser el padre de mi hija es un boludo, que también podría ser sección. Ahí no termino más también. Bueno, la tiro porque capaz abre. Mi jefe prefiero la meterme porque no estamos así como económicamente tampoco para estar crítica. Están buscando jefe en este momento en el país. Así que prefiero con mi papá. Y mi papá tiene muchas cosas de boludo, pero como todos, ¿no? Por supuesto, y lo amo con toda mi alma, no hace falta aclararlo. Pero hace cosas rarísimas. Se asusta mucho en la calle, por ejemplo. O sea, viene alguien a preguntarle como, ¿qué hora es? Y le hace, ¿qué? Le hace así. Ay, yo me lo metí. Y a la otra persona casi la rolinfa. Ay, yo me lo reimagino de vos. Yo hago lo mismo. Porque eso es cuando vas metido en tus pensamientos. Vas metido en tus pensamientos. Y va el pelín de saca y te dice, ¿qué me quieres robar? Claro, y el otro casi... Te pedí 100 gramos de paleta, flaco. No, pero la particularidad con tu hijo es que lo conocemos. Y además de, bueno, no lo conozco tanto, digamos, obviamente, en términos personales, pero es una persona muy generosa. Generosa que te da una mano, que te pregunta cómo estás, que le contás un problema. Te escucha atentamente, reflexiona, te comenta, piensa a ver de qué manera puede ayudarte. Y si así es con las personas que apenas conoce, me imagino con su familia, digamos, ¿no? Obvio. Puedo decir mi papá es un boludo porque... Porque es un capo. Porque es un capo, por supuesto. Y aparte también, para mí es reimportante que los hijos piensen que sus padres son unos boludos y no están en problemas. O sea, esos hijos, viste, que la mejor amiga es la mamá. Un edipo, bueno, un instructivo. O que no tiene que criticarle, decís, uy, negro, vas a estar en problemas porque no vas a poder romper nunca. ¿Y qué pensás que va a decir tu hija, qué boluda que es mi vieja, por Dios? Seguro. ¿Ya vas viendo qué perfilás? Ya me, ya, sí, ya me trata como una boluda porque soy muy mala con la tecnología. Y ella, llamemos a papás, me dice. No, ella es más tipo, ¿papá podés venir? Sí, cuando no puedo ponerle YouTube o no sé qué. No, 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 llamemos a papás. Y encima yo digo todas las palabras mal, ponerle los nombres mal. Muy de madre. Todo de madre. O sea, que ya imaginante, si ya soy así ahora, mi hija me va a re contrapadecer. Mis amigos me padecen que es tipo, me hacen así que escribo mal, viste, tipeo todo para el culo. Subo una historia en Instagram con un texto, siempre está mal escrito, siempre, no se entiende lo que dice. Yo digo, pero ¿cómo puede ser si lo releí tres veces? Bueno, o sea que, imagínate lo boluda que sabe. El 15 años la invitamos, exactamente. Que haga, mi abuelo es un boludo, mi mamá es una boluda. Mi papá es un boludo. Gente, vayan a ver una casa llena de agua, protagonizada por Violeta Ortiz Berea, obra de Tamara Tenenbaum, a quien todavía no recibimos. Vino en el verano, cuando estaba Marco, yo no estaba. Ah, ok, perfecto. Vino hace no tanto. ¿Qué hicimos? La regla de los seis meses. Ahora que sea mitad de año, puede venir. Ya podemos invitarla nuevamente a Tamara Tenenbaum. Estamos mayo, fin de mayo, en diciembre podés venir otra vez. En diciembre te invitamos de vuelta, ya. Si llega a haber una emergencia, venís. ¿Cuándo se estrena el turco? No sé. Hay que grabarla. Ah, también se estrena otra película que participé de Natalia Oreiro, que se llama Casi Muerta. ¿De Natalia Oreiro, protagonista o Natalia Oreiro? Sí, pero la dirige Fernán Mirás y también escribió Fernán, que fue mi padrastro. ¿En serio? Sí, siempre suma como dato. Sí, cuando mi mamá... ¿Fue no, es o no? Ah, no. No, no, ya no. Ah, ok, ok. ¿Cómo es? Fue pareja de tu mamá. Fue pareja de mi mamá. Ah, ahí va. Mi mamá tenía... Te cuento rapidito esto porque es divertido. Dale. Mi hija... ¿Viste? Cuando dicen cuarto, corto, decís tú... Bueno, porque te estoy hablando mi tío. Mirá, es así. Era miércoles. No, el martes, no. Mi mamá tenía 28, me tenía a mí de 3 años. Y Fernán tenía 18. Uh, qué capa que es. Muy bueno. Excelente. Ya arranca bien. Y cinco años vivieron juntos hasta mis ocho años. Entonces fue una persona muy fundamental en mi vida. Que por suerte seguí en contacto y relación toda la vida. Y ahora, bueno, me llamó para la película y por supuesto que le dije que sí. ¿28, 18? Qué osada. Qué osada, ¿no? Qué osada, qué osada. Sí. Algo que se podía hacer... Hoy la gente creo que juzga demasiado. Va, por ahí en ese momento también. Era mayor de edad, ¿no? Que es medio como la... No, sí, pero vale. Es algo que siempre hacen los tipos. Yo sé leer. Para mí 18 es medio border. Pero es algo que para mí estaría bueno que por lo menos se normalice también que unas minas de 40 están con unos pibes de 25. ¿Qué sé yo? Sí. Violeta, al igual que como te recibimos, vamos a despedirte con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Vayan a ver una casa llena de agua los sábados a las 20 horas. Van a estar todos los sábados de junio en Dumont 4040. Es decir, Santos Dumont 4040. Acá cerca en Capital Federal. Las entradas se consiguen en Alternativa Teatral. Y realmente es una obra muy, pero muy buena. La recontra recomiendo. No recomiendo la otra simplemente porque no la vi, no la conozco. Tiene que venir. Ahí está. ¿Cómo es? Repetí, por favor. Enferno, todos los jueves, a las 20.30, todos los jueves de junio, en el Teatro Astros. Bien. Y entrada 1, creo que sí. Entrada 1 la conseguís ahí. Perfecto. Y nosotros de esta manera... Tenemos que hacer la foto. Ah, sí, tenemos que hacer la foto. Es un momento un poco incómodo, Violet, porque la foto la hacemos con la cámara esta. Sí. Y nosotros nos acercamos ahí y saca una captura de pantalla, Joa. Vos mirás a tu cámara. Y de esta forma nosotros nos vamos... ¿Cómo es? No, vos mirás acá. Ok. Dale, Pepe, no me dejes acá sola tampoco. ¿Sacó el micrófono? Bueno. A ver. Vale. Dale. Bien. Es incómodo, pero breve. Incómodo, pero breve. Y nosotros de esta forma nos despedimos, amigos, porque ya pasaron 12 minutos de las 3 de la tarde y nos tenemos que ir. A la noche hay. A la noche hay, hoy es martes. Por lo tanto... No hay clase. No hay clase de 22 a 12 de la noche. ¿Y algo más? No. No hay clase desde Rosario a las 10 de la noche. Eso es la programación de gelatina para esta noche. Excelente programa. No hay clase a partir de las 10 de la noche. Gracias, querido Joa. Gracias, Sofi. Gracias, Felu. Nosotros nos vemos mañana. Hoy a la noche no hay clase. Mañana desde las 10 de la mañana, primer aviso. Ivana. Hasta mañana. Gracias, Viole. Nos vemos. Mi nombre es Pedro Rosenblatt. Nosotros nos reencontramos mañana. Que tengan todos y todas un muy buen martes en caso de que eso sea posible. Chau.